Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos una mañana más aquí a PTU de Sevilla, un nuevo programa de revista de prensa. Arrancamos en riguroso directo cuando son las 10 y 2 minutos de la mañana, pues haciéndonos eco de ese reguero de imágenes que ha repartido por distintos puntos de la provincia las fuertes lluvias que se han registrado en Sevilla, tanto en el día de ayer como en esa madrugada, en torno a las 2 de la madrugada, una fuerte tromba de agua sacudía a la ciudad. Afortunadamente apenas se han registrado incidencias aquí en Sevilla, pero no ha ocurrido lo mismo en otros municipios, en otros puntos, como decimos, como es el caso de Exija, Marina Leda y también en Estepa. Lo comentábamos ayer en los servicios informativos de esta casa de PTU de Sevilla, les mostrábamos imágenes que no eran las esperadas. Todo el mundo deseábamos que lloviese porque la situación de los embalses entraña ya cierto riesgo, pero por supuesto no esperábamos ver imágenes como las que nos dejaron ayer, las fuertes lluvias, como decimos, en Marina Leda, donde un colegio resultó fuertemente afectado por las lluvias. Hubo necesidad de rescatar a varias personas y a esta hora de la mañana continúan en estos puntos todas las labores de retirar el lodo, el escombro, el barro que ha arrastrado la lluvia a las calles y también a las viviendas y a espacios públicos. Hemos hablado esta misma mañana con un concejal de Marina Leda, que nos dicen que queda trabajo para tres semanas de trabajo, que están afanándose a esta hora de la mañana vecinos y también fuentes municipales, como decimos en retirar fango y lodo de la vía pública y también del interior de distintos establecimientos, viviendas y puntos de edificios públicos. Nosotros vamos a seguir hablándoles de todo lo que está ocurriendo en Sevilla. Hoy tenemos alerta amarilla por fuertes lluvias en la capital, en la sierra y en la campiña, en la sierra sur de Sevilla y en la campiña, en torno a de las 12 a las 6 de la tarde la probabilidad de lluvia está en un 75%. Vamos a ser muy precavidos a la hora de coger el coche, vamos a mirar la información meteorológica y también los consejos que nos dan desde la Dirección General de Tráfico. Tenemos que seguir hablándoles de lo que está ocurriendo en el día de hoy, lo que va a ocurrir en el día de hoy en Sevilla, y es que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, interviene en el acto de inauguración del encuentro internacional Fast Track Cities en el Hotel Barcelona de Sevilla Renacimiento. Esto va a ocurrir en torno a las 5 de la tarde y a las 9. presidirá el acto de firma desde la Declaración de Sevilla en el marco del encuentro internacional de Fast Track Cities en los Reales Alcázarés. Vamos a seguir hablándoles porque hoy se va a adelantar el día de la fiesta nacional, va a ocurrir a las 11 y media de la mañana en Plaza Nueva, va a haber un izado de la banda y también habrá un desfile que va a ir desde la Plaza Nueva por la Avenida Constitución hasta Puertas Jerez, un desfile en el que participará la Unidad de Honores de la Fuerza Terrestre. También tenemos que hablarles de una fecha próxima que se aproxima a Sevilla, la Navidad, ya comienza a hablarse del encendido de la luz que este año se va a encender con 10 días de demora. El día 5 de diciembre coincidiendo con el Puente de la Inmaculada se va a encender el encendido navideño, el tradicional encendido navideño. En los días laborables se reducirá una hora la iluminación ajustándose al horario comercial, se encenderán desde las 6 y media y se apagará a las 10 de la noche. Los fines de semana y los festivos, las luces se iluminarán en torno a las 6 y media de la tarde y estarán hasta las 11. Los festivos del 24 al 31 y el 1 de enero se mantendrán hasta la 1 de la madrugada, como decimos, de forma tradicional. Este encendido se va a retrasar 10 días en relación al año anterior. Y bueno, vamos a hablarles de reconocimientos a personas de Sevilla, a personajes ilustres de Sevilla que por fin van a tener, como decimos, ese reconocimiento por parte de toda la ciudad. Vamos a hablar de Silvio, del rockero Silvio, que va a poder tener una estatua en el barrio de Los Remedios. Así lo han acordado por unanimidad la Junta Municipal del Distrito tras una propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos. Esto es lo que nos trae la prensa, lo que nos trae la portada de revista de prensa. Vamos a abrir portada, vamos a empezar por diario de Sevilla para analizar lo que nos traen los medios de comunicación, la prensa escrita. El Ayuntamiento aspira a que Europa pague la peatonalización del centro. El alcalde pide al Ministerio de Transportes 18,6 millones de fondos europeos para el tranvibus a la Plaza del Duque y la ampliación del tranvía entre Nervión y Santa Justa. Ahí estamos viendo imágenes de lo que les comentábamos al arranque de este programa. Una tromba inunda Marina Leda. Las tormentas causan también múltiples incidencias en Estepa y Ecija, entre otros puntos. Sánchez y Feijó harán un último intento para renovar la justicia. El Constitucional, además, avala el derecho a una justicia sin retrasos y el encendido de la Navidad será el próximo día 5 de diciembre. Esto es lo que nos trae la portada del Grupo Yoli para Sevilla en este martes 11 de octubre. Vamos a ver qué nos cuenta ABC, el Grupo Bocento. Vemos ahí ese tranchamiento de manos entre Sánchez y Feijó. Sánchez elude aclarar si despolitizará la justicia. El presidente y Feijó harán un último intento para desbloquear la renovación del Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial tras la dimisión del ESMES. Para Sevilla, la falta de inversiones del Estado eterniza proyectos como el Metro, el Puente del Centenario o la C40. Un año más, los presupuestos incluyen pequeñas partidas para obras fundamentales en Sevilla. El goteo económico impide avances significativos en infraestructuras que deberían estar ya inauguradas. Vamos a abrir portada, abrimos ahora, portada digital, correo de Andalucía, el decálogo de Moreno en Europa, del refuerzo del Frontex a una nueva cohesión. Eso tiene que ver con la visita del presidente de la Junta de Andalucía ayer a Bruselas. Nosotros vamos a hablarles de todo esto, pero vamos a hablarles de cosas que nos interesan para Sevilla, de lo que va a ocurrir mañana en Sevilla. Estamos en la víspera de una salida extraordinaria muy esperada por todos los vecinos de San Roque, porque mañana la Virgen de Esperanza y Gracia va a recorrer distintos puntos del barrio, distintos puntos que no recorre en su salida procesional. Nosotros vamos a hablar de todo esto con un compañero que sabe muy bien de lo que hablamos, el es Pablo Astruzzi. Pablo, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días, Issa. ¿Qué tal? ¿Todo preparado para mañana, no? Sí, bueno, ya después de esta tormentosa noche seguro que en el barrio han empezado a engalanar todo lo que son los balcones, las calles, con guirnaldas de papel, con flores, preparando algunas lluvias de pétalos en algunas calles como en la de la Casa de Hermandad. Y como bien dices, mañana será una jornada especial. A las 12 está previsto una misa solemne en la que se bendicirá esa remozada corona que ha sido, pues, terminada. Una corona que fuese impuesta hace 75 años y que hace 25, pues, se le añadió o se le ascendió al rango de coronación canónica siendo arcebispo de Sevilla Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Como vemos en esa imagen, la Virgen desde el pasado domingo se encuentra entronizada en su palio y mañana miércoles, a partir de las 6 de la tarde, pues, saldrá a las calles de su barrio en una procesión que tendrá un carácter asistencial. Eso significa que visitará durante todo su recorrido a personas impedidas de la feligresía, de la acoyación de San Roque, recorriendo, como bien decía Isa, calles que no suele recorrer en su estación de penitencia en la jornada del domingo de Ramos. Por tanto, pues, jornada de mucha ilusión, de expectación en las calles de San Roque con la Virgen de Gracia y Esperanza, que la estamos viendo en imágenes en la última Semana Santa, que sí pudo hacer su estación de penitencia. Y en cuestión de unas horas la veremos de nuevo en la calle con todos sus vecinos y sevillanos que asistan a ver esta procesión, que no será la última, la única, quiero decir, de este miércoles, Día de la Hispanidad, porque la Virgen de Madre Dios del Rosario saldrá en las calles de Triana, la Virgen del Pilar, que saldrá por la feligresía de San Pedro, y también por la mañana la Virgen del Rosario de los Humeros, muy cerquita de la calle Torneo. Pablo, a mí hay una cosa que me llama especialmente la atención, bueno, yo estuve en la salida, bueno, en la salida extraordinaria de Santa Genoveva, de la Virgen de las Mercedes, a mí me llama mucho la atención cómo la imagen de las dolorosas cambia, ¿no? Estamos viendo imágenes, no sé si los compañeros pueden poner, la portada del palquillo del diario de Sevilla, en el que estamos viendo la imagen de la titular, de San Roque sin corona, y hay una cosa que me llama siempre mucho la atención, es que en las manos porta un ramillete de flores, no sé ahora mismo muy bien qué tipo de flores, pero bueno, sé que lleva flores. En el caso de Santa Genoveva, de la Virgen de las Mercedes, estaba igual, si salió con corona desde su iglesia, desde su barrio, hasta la catedral, en ese primer traslado, ¿qué va a ocurrir mañana con la imagen de Esperanza y Gracia? ¿Va a salir también sin corona? ¿Cómo va a ser todo este proceso? Y ese cambio de imagen, porque no sé si se le va a poner en el centro de reina también, como pasó con la titular de Santa Genoveva. Bueno, estas imágenes suelen tener la medalla de la ciudad, como hemos visto en esa imagen, y en cuanto a la corona, bueno, habría que decir que al cumplirse esa doble efeméride, esa doble efeméride que es el 75 aniversario de la imposición de su corona por parte del cardenal Segura, y esos 25 del rango de canónica, siendo amigo Vallejo el arzobispo, pues es una doble efeméride que va vinculada a su corona. Entonces, será bendecida, como bien decía, a las 12 del mediodía en una misa solemne, y será puesta sobre las sienes de la imagen, por lo cual la Virgen sí saldrá con la corona. En cuanto a ese ramillete de flores, bueno, pues es una forma de quitarle el pañuelo, con el que se entiende que la Virgen recoge sus lágrimas y se le cambian por unas flores, digamos, dándole un toque glorioso o triunfal a una procesión que no es en Semana Santa, por lo cual estamos en un tiempo que no es de la pasión, sino es un tiempo de gloria. Es curioso, ¿no?, cómo cambian las imágenes según el tiempo en el que estamos, según las salidas que tengan. Entendemos que hoy, bueno, en el día de mañana se va a vivir una procesión triunfal, como decías tú, y bueno, esperemos que todo vaya bien. Pablo, sabemos cómo va a ser el cortejo, los puntos de máximo interés donde no debemos perdernos esta salida. Pues, bueno, sabemos que a partir de las cinco y media vamos a poder seguir aquí en PTV Sevilla en directo la salida de la procesión. Uno de los puntos quizás más significativos será cuando salude, como hace habitualmente, a la Hermandad de los Negritos en la calle Recaredo, que está, bueno, a escasos metros de la parroquia de San Roque. Luego, más tarde, habría que añadir también en la calle Padre Méndez Casariego, el saludo al Instituto de las Hermanas Trinitarias. También en su casa de hermandad, en la calle Virgen de Gracia y Esperanza, que, bueno, el grupo joven junto con la hermandad ha preparado una lluvia de pétalos que no será la única. Seguro que los vecinos, hermanos de San Roque, han preparado varias lluvias de pétalos, por lo cual, bueno, esos serían algunos de los puntos del recorrido, pero en cualquiera de las calles de este recorrido por la acoyación de San Roque serán recomendables para ver este paso de palio en una tarde que, bueno, parece ser que va a tener buen tiempo y que vamos a poder disfrutar de pleno de esta y, como decía, otras procesiones que se van a dar como es habitual en esa festividad de la Hispanidad, Día de la Virgen del Pilar, día 12 de octubre. Pablo, ¿habrá más hermandades que salgan representadas en esta salida profesional? Pues sí, en torno a 20, una veintena de hermandades van a salir con sus estandartes en este cortejo compuesto aproximadamente por 400 personas, según nos decían ayer desde la hermandad, entre ellos, pues en torno a 185 hermanos con Cirio, han sacado una papeleta de sitio con carácter extraordinario y, bueno, pues la banda de esencia que es la que acompaña al señor en el Domingo de Ramos será la que abra el cortejo y la Cruz Roja de Sevilla será la que suene tras el palio como es habitual cada Domingo de Ramos. Así que, bueno, ese será más o menos el cortejo y las insignias, bueno, será la Cruz de Guía, digamos, el estandarte del 25 aniversario de la coronación y, bueno, pues también digamos el estandarte de la corporación que es el que nunca puede faltar en la antepresidencia del Paso en la que estará pues el alcalde, el presidente del consejo y todos esos hermanos mayores de hermandades vinculadas de alguna manera a esta hermandad de San Roque. Pablo, y vamos a aprovechar que te tenemos aquí porque esta semana no va a ser la única salida extraordinaria que contemplamos además de las de mañana 12 de octubre el próximo sábado la Virgen de las Aguas momento especial para los hermanos de la hermandad del museo ¿qué nos puedes ir adelantando? Bueno, pues podemos adelantar que esta Virgen obra de Cristóbal Ramos en 1772 cumple 250 años entonces la hermandad lo que ha realizado es una misión y bueno pues ha sido digamos premiada por decirlo de alguna manera con una misa estacional de Acción de Gracias que se va a tener lugar en la misma plaza del museo a las puertas de la capilla a partir de las 6 de la tarde esto será el próximo sábado y luego pues esa misma tarde tendremos una procesión que también podremos seguir en directo a través de de esta cadena de PTV Sevilla que será pues por las calles de la feligresía del museo y de la zona de San Vicente de la parroquia de San Vicente como novedades bueno pues la banda de la Puebla será en esta ocasión la que acompaña a la Virgen puesto que la oliva de Salteras que suele acompañar a esta dolorosa toca ese mismo día en su pueblo en su localidad de Salteras y bueno pues el recorrido pues va a tener algunos puntos significativos como las visitas a la parroquia de San Roque la capilla del dulce nombre de Jesús sede canónica de la hermandad de la Veracruz y también visitará a la capilla real después dará una vuelta por Marqués de Parada una zona amplia donde poder ver este paso con facilidad y después se meterá en un recorrido ya callejeando un poco más por calles más estrechas pero yo creo que será un momento para disfrutar de esta Virgen del Lunes Santo que como recordamos este año después de dos años de pandemia tampoco pudo salir a causa de la lluvia así que estos hermanos el próximo sábado 15 de octubre están deseosos por poder disfrutar de la dolorosa que además saldrá con su primitivo juego de manos entrelazadas ¿no? recordemos que esta Virgen fue tallada para componer junto al Crucificado un Stabat Mater así que bueno será un motivo para ver esa Virgen con esas manos primitivas entrelazadas hechas en barro cocido al igual que el rostro por las calles de su barrio y además portará un tocado hecho a base de mantilla eso le dará también como bien decía Gisa pues un aspecto diferente al que suele tener en Semana Santa bueno pues para todas esas personas que no van a poder visitar o no van a poder participar de esas salidas extraordinarias tanto la de mañana como la del sábado bueno pues desde aquí desde PTV Sevilla vamos a hacer un programa especial mañana a partir de las 5 de la tarde en el que les vamos a llevar hasta sus hogares esa última hora todo lo que está ocurriendo en el barrio de San Roque en torno a la salida extraordinaria de la Virgen de Esperanza y Gracia de la Hermandad de San Roque no se deben de perder este programa especial que como decimos pues le vamos a llevar a casa a todas estas imágenes que van a ser únicas en este 12 de octubre día del Pilar Pablo vamos a seguir avanzando en la actualidad vamos a abrir debate porque bueno no sé si recuerdas que hace poco hace una semana se hablaba bueno del conflicto que se abría por el tema del encendido de las luces navidad la Asociación de Comerciantes de Sevilla pues pedía al Ayuntamiento de Sevilla que tuviese en cuenta el beneficio de las luces navideñas para sus establecimientos para sus comercios y bueno ya sabemos fecha será el próximo 5 de diciembre Pablo en una época en la que bueno hablamos de la factura de la luz de la subida de la energía del cambio climático del ahorro energético son muchos conceptos ¿no? que han influido en esta decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Sevilla bueno pues el día 5 de diciembre es lunes por lo cual bueno es un poco una fecha algo extraña ¿no? para empezar ese alumbrado navideño yo quizás hubiera optado más por el día 8 de diciembre que la festividad de la de la Inmaculada hubiera sido un buen momento ¿no? ya que estamos retrasando la fecha pues pongámosle una fecha que tenga algún sentido si es cierto bueno que se ha cerrado un horario un poco más reducido para evitar pues un gasto energético excesivo yo bajo mi punto de vista ¿no? pues podría decirte Isaac que entiendo excesivo apagar las luces entre semana a las 10 de la noche porque bueno estamos reduciendo justamente al horario de grandes superficies o de o de centros comerciales o bueno o de tiendas negocios del centro pero no olvidemos que la hostelería sigue abierta esas horas que podemos querer dar un paseo por la noche y ver esas luces y estimo que a las 10 de la noche todavía habrá gente en las calles ¿no? es verdad que el fin de semana se amplía ese horario a las 11 de la noche y que los días señalados como la navidad y el día de noche vieja se va a mantener la iluminación hasta la una de la noche que también entiendo que es una hora muy pronta ¿no? porque bueno simplemente el día de las uvas a las 12 te estás comiendo las uvas y a las 1 ya están apagando las luces pero bueno en definitiva todo sea por por dar digamos un ejemplo a la sociedad pienso que es acertado el retraso del alumbrado estamos viendo luces en noviembre luces de navidad a más de un mes del propio 25 de diciembre que es el día de navidad y bueno yo creo que es acertado pero quizás hubiese alargado un poquito más la hora no sé cómo lo ves tú si ampliarías una hora o al menos hasta las 12 ¿no? los fines de semana yo creo y opino Pablo esto es una cosa personal mía al final siempre ha habido luces de navidad siempre ha sido una luces de navidad escueta que venían anunciando precisamente como tú decías las fiestas navideñas lo que me parece excesivo es pues ese decorado navideño que sí que se ha convertido en un espectáculo y en un llamamiento más para que la población vaya al centro de Sevilla y disfrute de las luces navideñas pero creo que hay otras alternativas y que me parece excesivo y bueno en Sevilla me parece excesivo pero creo que hay otras ciudades españolas que es aún más entonces me parece bien que se reduzcan los horarios me parece bien que entre dentro del horario comercial que las luces de navidad tengan un horario comercial porque al final lo que estás invitando a que la gente empiece allá a hacer compras navideñas un poco pues a iluminar esas fiestas navideñas pero creo que se ha convertido en algo muy excesivo no sé cómo como los comerciantes reclaman es una bueno pues una cuestión que también atrae al público y que quiera disfrutar del alumbrado navideño mientras que realiza sus compras es algo casi heredado de las películas americanas donde vemos esos alumbrados tan llamativos tan excesivos bueno imagino que te refieres por ejemplo ciudades como Vigo o incluso Madrid que suelen ser bastante conocidos sus alumbrados también tenemos Málaga que se ha sumado también a esos espectaculares juegos de luces en la calle Larios por ejemplo bueno yo creo que Sevilla tampoco debe quedarse atrás es una de las grandes ciudades de España y debe apostar por un alumbrado original que sea un atractivo también para para los sevillanos y para el turismo y bueno yo simplemente lo que en cuanto a horarios consumo bueno pues sí hay que hay que dar ejemplos hay que hay que ahorrar un poco pero considero excesivo el tema de acabar a las 11 bueno yo creo que tenemos que aplaudir también que el alcalde de Sevilla haya tomado esta decisión porque el acortar el encendido de las luces de Navidad bueno viene a poner de manifiesto el compromiso toda la corporación pues en aportar su granito de arena para evitar seguir evitando las consecuencias del cambio climático también estamos en un momento en el que el precio de la energía está completamente disparado y bueno yo creo que todo esto está influyendo en que recortemos un poco en todo habría que recortar en muchas más cosas pero lo vamos a dejar ahí si te parece Pablo muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en revista de prensa y por ese ese detalle pormenorizado quería decir de la extraordinaria de mañana que nos viene estupendamente para ir cogiendo nota para lo que va a ocurrir mañana por la tarde en San Roque en Sevilla muchas gracias Pablo gracias Isa estaremos pendientes de esa retransmisión pues nosotros tenemos que despedirnos Pablo nos despedimos de Pablo nos despedimos de todos vosotros porque nos quedamos sin tiempo vamos a volver mañana no porque como decimos mañana tenemos un programa especial vamos a dedicar toda la programación de la cadena a esa salida extraordinaria de la Virgen de Esperanza y Gracia titular de la hermandad de San Roque pero volvemos como decimos el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí puntuales con un nuevo programa de revista de prensa pueden seguir informados aquí en PTV Sevilla en el informativo de las 2 y también en el de las 8 y media esta tarde de 6 a 7 el magazín Sevilla TV con toda actualidad con entretenimiento con muchísima cultura y esta noche no se pueden perder su cita con mi compañero Manu Lamprea en Sentir Cofrade nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves muchísimas gracias por habernos acompañado y que pasen un feliz puente el primer despedimos así Gracias.